hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 3 del torneo clausura liga 1 big zone 2022 universitario se enfrentará a carlos stein el equipo merengue llega a este encuentro tras foliar por 0 a 4 ante la universidad san martín mientras el equipo carlista viene de empatar 2 a 2 frente a ayacucho fútbol club este partido está programado para el día domingo 24 de julio a las 3 y 30 de la tarde hora peruana nacional se ilusiona con la posible llegada de luis suárez el presidente del conjunto uruguayo se manifestó con mucho optimismo y espera que todo pueda concretarse con el pasar de los días además comentó que lo conmovió el hecho que sea el club que lo vio nacer si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo